Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar tales of sinfonia en el episodio pasado entramos a mel tokio finalmente regal y presea se vengaron de varley encontramos descubrimos la verdad detrás del papa y después de una muy buena actuación ni lo digo con mucho sarcasmo de colette y sellos pues ya no estamos bueno ya no nos buscan aquí en mel tokio y al parecer el rey decidió darnos permiso de buscar los documentos acerca de mitos y la guerra de carlan entonces a ver si encontramos algo acerca de colette o de la enfermedad ok entonces vamos a buscar en todos estos libros sepárense muchachos shaggy y scooby irán por ahí dafney y yo iremos por acá y vilma irá forever alone ok dudo que simplemente con quedarse ahí parados viendo descubran algo mira mínimo jenis hace movimientos y también lloyd y siempre se me hizo curioso que sólo le hacían esa animación a lloyd y a jenis pero bueno no funciona no puedo creer que hayamos buscado por todos estos libros si no lo hayamos encontrado hay otros libros no voy a rendirme tiene que haber una forma lo y gracias pero está bien puedes detenerte oh libro celestial que cae del cielo gracias a los tropiezos de colette ok colette tu torpeza nos ha salvado de nuevo al parecer esto es lenguaje de los ángeles no son letras antiguas de los elfos espera tal vez esto sea wow no esperaba esperar no esperaba esperar que me sucede otra vez no esperaba encontrar el libro de esta forma la torpeza de colette parece ser que la torpeza bendita jajaja no te enojes colette es cierto profesora que dice espera para prevenir la erosión del cristal de crushes un fragmento de mana y circon se fusionan utilizando la técnica de poltsman para crear una run crest fibras de la hoja de la hierba del mana cuando se colocan en la en el accesorio o en esta cosa protegen contra la cristalización que causa la enfermedad causada por la enfermedad el resto es sólo teoría entonces en otras palabras necesitamos un fragmento de mana circón y el cuerno del unicornio verdad y la hoja de la hierba del mana entonces podemos hacer algo llamado run crest y colocárselo a la key crest logrará suprimir la actividad del cristal y quién va a hacer eso sí digo la key crest temporal que hizo lloyd no funcionó y es por eso que colette tiene toda esta enfermedad entonces obviamente lloyd no tiene las habilidades para hacer esto pero bueno pues un enano supongo que le está pasando exactamente al cuerpo de colette dice que se llama chronic angelus cristallus in officium es justo como dijo alcesa es su mismo diagnóstico es una enfermedad que causa que todo el cuerpo se convierte en un cristal de cruces ok entonces al parecer tenemos esperanza pero no hay mucho tiempo dice que la cristalización de la epidermis comienza en los primeros meses y que las últimas etapas de la enfermedad causan que el cuerpo se cristalice por completo los órganos internos comienzan a cristalizarse una vez que la epidermis se ha cristalizado y luego finalmente el paciente el paciente muere supongo que no hay forma de de mejorar las palabras pero es cierto entonces hay que apresurarnos las chicas lindas merecen vivir más donde están los materiales mi compañía una vez manejo circón si vamos al edificio principal de la sarenua deberíamos encontrar información acerca de donde lo tienen guardado la hierba de la hoja de la hierba del mana probablemente está en heimdall la villa de los elfos sí me parece que había escuchado el nombre de esa planta cuando era una niña pero la gente de heimdall prohíbe que entre cualquiera que no sea un elfo ¿por qué? parece ser que hubo problemas entre ellos y los humanos hace mucho tiempo hoy en día nadie entra sin el permiso del rey de Chaceala me pregunto si el rey nos dará permiso quién sabe, al parecer no quiere verme podríamos preguntar a la princesa Hilda entonces asumiendo que conseguimos la hoja de la hierba del mana ¿qué hay del fragmento de mana? ¿qué es eso? ni idea en las escrituras de la iglesia de Marshall había un pasaje que decía la tierra madre, la... el colosal mana, Darius Carlin llovió hacia la tierra en fragmentos ocasionando que nacieran todas las cosas vivientes ¿entonces es en Darius Carlin? no hay pruebas pero... es la base del enemigo, hagamos eso después primero iremos a Heimdall o a la compañía de Sareno en Alzamira ok, bueno, al menos ya tenemos una pista acerca de qué debemos hacer y necesitamos muchas cosas y mucha suerte porque... encontramos esto pero nadie nos asegura que vaya a funcionar entonces... oh bueno vamos a explorar un poco más del castillo realmente hace mucho que no estamos aquí y nunca... exploré demasiado de este lugar además tenemos que ir con la princesa oh, ahí estás, bueno, regreso en un segundo adiós princesa si tu nombre no es Zelda, no me interesas ok, ¿qué hay por acá? ¿puedo entrar? ah, sí ah, creo que por ahí salgo entonces, eh tengo que ir a conseguir está bien, iré por la carta del rey maldita sea princesa uh, guardias ah, somos los guardias imperiales que protegen al rey sí, me lo imaginaba ok, princesa mi padre dice que no quiere ver a nadie en este momento pero tenemos que ir a Heimdall el rey es el único que puede dar el pase para ir a Heimdall ¿verdad? ¿podría pedírselo, princesa? Zelda, si insistes le preguntaré a mi padre por favor, espérenme un momento vaya, qué bueno que Zelda se dio bien con la princesa si no, uff incluso si recibimos el pase Heimdall no es una villa muy amigable a todos los que no sean elfos no puedo decir que nos no puedo asegurar que nos den la hoja de la hierba del mana pues tendremos que convencerlos de alguna forma si al parecer tuvieron problemas muy graves con los humanos esa es una carta de mi padre para ir a Heimdall podrán entrar a la villa con esto muchas gracias princesa tiene todo mi agradecimiento ¿dónde está Heimdall, por cierto? la Torre de la Salvación está en el centro del mundo, ¿cierto? es al sur de ahí escuché que está rodeado por el bosque Ymir ok, vamos entonces, chicos y así hemos obtenido la carta del rey y ya podremos ir a esa villa pero tiene razón Rain no creo que sean muy amigables con los que no son elfos pero bueno ¿qué iba a hacer yo? así iba a explorar un poco no recuerdo qué hay en esta parte por cierto, creo que esto es nada más una habitación sin sentido sí, eso parece, veamos no se permite ni siquiera una arruga en las en las sábanas ok lo lamento mucho pero por favor no entren con zapatos sucios mancharán el piso que acabo de limpiar ¿a quién le dices zapatos sucios? ok estoy estoy haciendo guardia no me hables ok la gente aquí se toma muy en serio su trabajo o tiene graves problemas y yo creo que es lo segundo sinceramente ¿qué es por acá? ah, por aquí es donde entramos sí, con lo del papa es cierto y aquí está la prisión, ¿verdad? entonces por aquí podríamos llegar al coliseo pero no podemos ir por ahí, obviamente ¿qué hay por aquí? creo que nunca había investigado mucho esta área no creo que haya nada interesante ¿hay algún prisionero? ¿alguien? ¿hola? no esperaría que hubiera más prisioneros aquí pero al parecer no o bueno ah, pues ya tenemos la carta para ir a Heimdall y podríamos ir a a la compañía de Sareno o buscar ese tal bosque Ymir pero no sé qué hacer primero, sinceramente o podría ponerle un poco de acción a este video llevo 8 minutos sí, puedo mostrar eso pero estoy pensando le hace falta un poco de acción a esto voy a ir al coliseo nada más para mostrar un poco acerca de eso porque todavía no estoy seguro cómo voy a manejar lo del coliseo entonces puedo mostrar aunque sea el nivel básico de esto ok, todavía no puedo participar en el coliseo olvídenlo cambio de planes estaba seguro que ya podía participar en el coliseo creo que habrá que esperar a que avance un poco más la historia entonces supongo que iremos a Alzamira todavía no quiero ir al bosque Ymir, sinceramente ¿por qué? porque no he practicado ese calabozo sorpresa es un calabozo, entre comillas entonces vamos a Alzamira listos, despegue ¿qué es este lugar? House of Guidance creo que es como las casas de las casas de la salvación que estaban en Subfront sé que es un poco extraño pero ¿les gustaría comprar algo? podemos cambiar nuestro Grave por Grab Bag ok, sí no quiero comprar materiales para ser customized, sinceramente hola, esta es una casa guía House of Guidance casa guía no lo sé tal vez aquí hay algo interesante lo dudo mucho un chef soy un cocinero no un chef lo siento lo siento discúlpeme por haberle dicho chef antes de hablar con usted bienvenidos a si, no me interesa ok, este tipo tiene un acento extraño al noroeste de aquí deben encontrar la ciudad imperial de Bel Tokio pero este lugar no va conmigo ¿por qué puse ese acento? no lo sé bueno, acento entre comillas podemos descansar aquí pero ¿me hace falta? nope aunque igual y... eh, vamos a descansar ah... tienen ropa interesante jaja ok 600 gold ok, no importa sí, me imaginé que una energía una conversación ah... Zedos buen trabajo ¿eh? sí, bueno es mi encanto natural jaja no pierdes tu forma de ser y tú y piensas rápido además nah, fue la actuación convincente de Colette creo que eres un buen elegido Zedos tu personalidad es un poco eh, pero bueno eh, como sea debo admitir que se siente bien escuchar eso la verdad eh, digamos que Zedos ha vivido ha tenido bastantes problemas por ser el elegido pero bueno eh, no ha sido fácil vivir con ese peso encima todo este tiempo ¿verdad? pero bueno sí me imaginé que iba a haber una conversación si íbamos a descansar en algún lugar pero sí realmente no sé si es eso de la actuación convincente de Colette porque no fue nada buena su actuación si me lo preguntan a mí pero bueno de hecho creo que aquí está el bosque puedo hacer un pequeño preview de lo que vamos a hacer después sí aquí está Heimdall y aquí está el bosque Ymir aquí vamos a venir próximamente bosque Ymir pero todavía no vamos a ir ahorita a Altamira está muy cerca por cierto hola Altamira uh, bien hecho Rain atravesaste el edificio me agrada ok vamos a la acompañada de Sareno entonces supongo perrito tienes nombre ¿verdad? sí, Lulu ok wow ah, Sheena tiró algo tiraste algo hola Sheena oh, gracias por supuesto no te preocupes ah ¿qué sucede? oh no quiero sonar un poco agresiva pero ese anillo ¿dónde lo conseguiste? Syback un estudiante de la academia estaba vendiéndolo en el bazar Joshua ¿conoce a ese estudiante? no oh lamento haber preguntado pero ¿podrían darle este dinero a aquel estudiante que les vendió el anillo? ¿qué? ¿por qué tan de repente dices eso? hice algo le hice algo muy cruel e imperdonable es una disculpa esto comienza a ser muy complicado pero se ve muy triste quiero ayudarla no, está bien la ayudaremos de acuerdo muchas gracias mi nombre es Rosa después de que den de que le den el dinero a Joshua por favor regresen conmigo estoy en mi casa en el Tokyo he entendido cuando terminemos iremos a el Tokyo ok vámonos y así nos han encargado 5 mil gold que creo que podemos gastar sinceramente pero no sé si recuerden esa side quest y de hecho vamos a seguir con esa side quest iré camino a la side quest porque ya se me acabó el tiempo sí, no sé si recuerden eso pero fue cuando fuimos a Cyback había un estudiante que nos quería vender un anillo bueno, se lo vendió a Sheena y al parecer estaba muy enojado porque su novia lo había había preferido a un noble sobre él porque era un estudiante pobre y no sé cuántas locuras y aquí hay otra de esas casas sí, estas casas están como que más escondidas y estoy perdiendo el tiempo y no me importa que bueno que hay una casa de estas por aquí sí debemos mentir que me gustan más las casas de Silverman por alguna razón estas son muy meh, sin chiste otro chef hola señor chef otra vez con lo mismo demonios eres un chef y me vale madre ok, sí, sí lo que sea ah, un viejito normalmente la llaman una pequeña choza en el medio de la nada pero realmente me gusta este lugar ok pero no deja de ser una choza en medio de la nada hola señorita me gusta esta área porque el aire es muy fresco oh, qué lindo 650 gold porque es más caro que el otro lugar ok, descansaré solo para ver si hay conversación y no hay entonces desperdicié 650 gold pero no se preocupen no desperdicié el dinero de rosa creo jajaja no, bueno estaba hablando de esa side quest sí, fue cuando fuimos a Saiba que nos quería vender ese anillo extraño y les dije que había que esperar un tiempo para continuar con esa side quest y sinceramente no recordaba qué sucedía en este momento pero bueno chicos yo creo que aquí le vamos a dejar al video entonces en el próximo episodio de vamos a jugar sales of symphonia adivinen qué vamos a hacer ¿tienen una idea? yo sí vamos a ir a Saiba a continuar bueno llegué a meltogio pero no iremos a Saiba para que entregarle ese dinero a Joshua y después iremos con Rosa y después iremos a Altamira jajaja pero bueno entonces ya saben yo soy Patrón L comenten suscríbanse a mi canal califiquen el video y yo los veré en la próxima y en la en el próximo episodio nuestra guía será Rain porque no sé pero no, mejor que sea Rigo sí, será Rigo jajaja pero bueno jajaja ahí nos vemos se me cuidan adiós rigo ah i i going i i i i i